Este tema se llama Con una voz Y bueno, espero no destrozarlo porque Ángel toca el saxo muy bien Dicen que la alegría no escribe versos Que nace la poesía del sufrimiento Con una voz, una voz, una voz que surca el miedo Con la esperanza de encontrarse con un te quiero Con una voz, una voz, una voz que surca el miedo Dicen que la alegría no escribe versos En Isla Soledad tuve un venero Con él me hice a la mar hasta tu cuerpo Con una voz, una voz, una voz que surca el miedo Con la esperanza de encontrarme con un te quiero Con una voz, una voz, una voz que surca el miedo En Isla Soledad tuve un venero En Isla Soledad tuve un venero Con una voz, una voz que surca el miedo En Isla Soledad tuve un venero Con la esperanza de encontrarme con un te quiero Con una voz, una voz, una voz que surca el miedo Con la esperanza de abrazarlo y darle un beso Con una voz, una voz, una voz que surca el miedo con la esperanza de abrazarlo y darle un beso. Muchas gracias. El mérito es todo de Ángel.